y subeche el catat dios o sea subeche el renma o anima chapanampe bendecir catat dios chapanampe bendecir y musad chaué un tiro por nombre catat dios chau aguk, amén por favor hermano pastor voy a bajar allá para orar por el cumpleañero gloria al señor muy bien jefe está cumpliendo años ¿cuántos años hermano? ah, siete años de vida siete años está cumpliendo hermanos jefe eh, alexandre en esta hora de la noche por este motivo vamos a orar vamos a agradecer al señor por los siete años de vida amén gracias hermano pastor y así se dieron presente y vamos a tomar este privilegio para orar por jefe entonces chapanampe bendecir chanampe bendecir que acaban orar al señor también por las familias para orar por el papá de Lucas por el mamá de Lucas vamos a orar también por Lucas vamos a orar también por María allá en los Estados Unidos también al papá de María también la mamá en Honduras también vamos a orar por ellos para que Dios bendiga verdad ah muy bien también vamos a orar también por vos Beli López Baten también vamos a orar por él gracias a Dios todos todos vamos a unirnos juntos en la oración en este momento también hermanos por todos los que nos están viendo a través hermanos de estos cámaros vamos a orar oremos en este momento hermanos señor eterno que estás en los cielos gracias te damos señor gracias te damos padre oh Dios mío en esta hora señor en este momento padre lo presentamos delante tu presencia señor estos años de vida señor a Jefren Alexander señor gracias señor por los siete años de vida señor oh Dios mío en tus manos señor te lo presento en este momento padre ya que este es el motivo del culto de acción de gracias señor reciba lo señor reciba lo padre santo en esta hora padre señor Dios mío oh gracias te doy señor siete años de vida padre también señor bendice señor el papá señor de Lucas bendice la mamá señor también señor bendice la mamá señor de María bendice señor también Dios mío el papá señor de María señor bendice bendice lo padre santo en esta hora señor Dios mío te pido padre que extiende tu mano de poder señor en este momento gracias gracias te doy señor gracias te doy señor también a vos feliz señor bendice a los padre la familia señor todos en general señor en tus manos señor te lo pido oh Jesús oh Jesús muchas gracias señor eternos amén gracias padre hijo espíritu santo amén gloria al señor amén gracias hermano pastores gloria al señor muy bien entonces en este momento hemos celebrado este acción de gracias en oración en este momento que Dios bendiga al cumpleañero está cumpliendo los siete años de vida y deseamos muchos años de vida no vamos a desear otros siete años porque la biblia dice orad y velad porque no sabéis el día ni la hora en que el hijo del hombre ha de venir solamente estemos preparados cuando Cristo venga y nos vamos con el verdad gloria al señor muy bien queda el tiempo hermano especial para la felicitación en este momento mientras los hermanos del grupo van a tonar hermanos tres alabanza de felicitación por favor hermanos tres alabanza de felicitación en este momento mientras los hermanos pasen a la felicitación hermanos traen regalos traen hermanos algún bien lo pueden pasar con toda confianza hermanos en esta hora hermanos pasen hermanos con toda confianza hermanos en este momento todos todos levantanse hermanos en su lugar hermanos en este momento y queda el tiempo a nuestros hermanos del grupo para que nos canten tres alabanza y después va a haber tiempo especial para ellos también hermanos amén amén venganse familias iglesia de chojolón venganse felicitar el compañero que está cumpliendo año de vida buena noche iglesia que día tan alegre que día tan feliz por ser su cumpleaños hoy te felicitamos hoy te felicitamos con todo el corazón a veces suplicamos adiós tu bendición que gozo de la paz que gozo del amor que gozo de la vida es el hijo de Dios que gozo de la paz que gozo del amor que gozo de la vida es el hijo de Dios que gozo de la paz que gozo del amor que gozo de la vida que gozo de la vida ¡Ven ese familia! ¡Disfrutemos la fiesta que está realizando la familia! ¡Uh! Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Por cumplir tus siete años Que venimos a felicitar Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Por cumplir los siete años En el hermano Te deseamos felicidades ¿Qué tal si vamos a poner de pie a iglesia? Páganle un poquito de volumen ahí mis hermanos ¿Qué tal si vamos a poner de pie para felicitar Felicitar el cumpleañero que está cumpliendo? ¿Cuántos años iglesias? Ay no hermano Ya vamos a estar durmiendo ¿Cuántos años se está cumpliendo el niño? Siete años Algo momento Póngase de pie Para que los padres seguramente ya nos están visualizando Seguramente ya nos están viendo Y si la iglesia de Chujolón se van a dormir El hermano seguramente se va a entristecer de su corazón allá Pero si nosotros estamos alegres Seguramente ahí los padres están súper felices Y a su nombre iglesias No, 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 no les escuche Y a su nombre iglesias ¿Quién vive? No, 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 no más fuerte ¿Quién vive? Va, pero Chatecal bajo un momento Verá, el que no se va a parar Seguramente en la noche no va a haber pastel Y seguramente Pero póngase de pie ¿Y qué tal con las palmitas? Ahí con las palmitas aplaudiendo, aplaudiendo Para felicitar el cumpleañero que está cumpliendo Siete años de vida Siete años de vida Y lo vamos a pedir Otro cien años Doscientos años Trescientos años Hasta que se va a envejecer Verrá Así que ¿Qué tal si lo canta conmigo? Te deseamos No, no, que tal hasta huachanal Verá, que esa guitarra chaval y su fin Va, que ese chico joder a mí Hay que cantar, verá Hasta no me convenza Te cuan la guitarra chaval Y después nos quedamos conmigo Te deseamos Ahí está Te deseamos Por cumplir sus siete años Te pedimos más a Dios Te deseamos felicidades Otra vez más, te deseamos, ahí con la palmita, ahí con la palmita y cantándole, verdad, con mucho gozo Es que cuando os quejadán cantar huachalán, hay alegría allá en el cielo, hay alegría allá en el cielo cuando nosotros cantamos Te deseamos felicidad, ahí está, te deseamos felicidad Por cumplir un año más al hermano que está cumpliendo Te deseamos felicidad ¿Qué tal si lo cantamos la mañanita? ¿Qué tal si lo cantamos las mañanitas? Ahí la nota dos, por favor, mis hermanos, cantamos las mañanitas Es alabanza, siempre he cantado en varios lugares, así, con ritmo, así mariachi Pero hoy lo canto con todos mis muchachos, verdad, para que usted se goza Verdad que sí estamos gozando, iglesias Estamos gozando, verdad ¿Qué tal si le damos un mejor aplauso al cumpleañero que está cumpliendo año de vida? ¿Qué bendiciones? Mientras rapca tu petit y calla con un abrazo, chévere, verdad Ahorita sí en esa edad puede dar así, un beso así en su cachete Puede dar un abracito Ya cuando va a cumplir a los 25 años, ya no puede dar un beso, es un hombre Pero hoy sí es un niño, la puedes dar un beso, la puede dar un abrazo Porque ya va a cumplir 20, 25 años, seguramente ya no se puede ¿Están listos, iglesias? No sé si está en la nota, ¿no? Qué lindo está en la nota, en que vengo a saludarte Hoy por ser su cumpleaños, te venimos a cantar Si usted lo canta, los hermanos que nos van a avisar Querido está en esta nota, en que vengo a saludarte Hoy por ser su cumpleaños, la agrupación Jehová y mi Luz Venimos a felicitarme Y a mí en mi amante siento Y a la luz del día nos dio Quiero escuchar la voz, quiero escuchar la voz Hoy por ser su cumpleaños, te venimos a cantar Qué lindo está en esta nota, en que vengo a saludarte Vengase pues iglesia, vengase, 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 vengase Vengase a felicitarme Hoy por ser su cumpleaños, te venimos a cantar Venimos a cantar Venimos con yo, va es mi luz Venimos con yo, va es mi luz Nos unimos a felicitarme ¡Ay, fiesta y lesia! Hoy por ser su cumpleaños Venimos a la vida Y ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Hoy por ser su cumpleaños Venimos a dártelo un abrazo Puede ser que no haya regalo Pero hay que darle un abrazo Ahí la melodía, ahí la de la melodía ¿Qué tal si te apetite un abrazo? Te apetite un abrazo y felicitaciones También que hermano Chano Sonría mi hermano Hoy estamos festejando ¿verdad? El muchacho que está cumpliendo años de duro ¿Qué tal si lo cantamos? ¿Qué tal si lo cantamos la última vez? O la segunda vez, vamos a ver por acá Ahí dele, estamos viendo hermano Chano Muy felices Muy, muy, muy felices Ahí está Seguramente hace un mes Quisiera que Y no podía Porque no está con él Pero hoy si hermano Chano Puede darle un abrazo Y abrazar con mucho gozo Así que Chacico, toco a Chalal Porque tal que van a festejar esa fiesta Qué lindo está en esta noche En que vengo a saludarte En que vengo a saludarte Hoy por ser su cumpleaños Hoy por ser y su cumpleaños Que venimos a felicitarte Sonríe Sonríe mi amigo Su hijito está cumpliendo años Así que Chacico, toco a papá Porque tal que van a cumplir los siete años Y es parte de una gran bendición Qué tal si le damos un abrazo Al cumpleaños Qué lindo está en esta noche En que vengo a saludarte Hoy por ser su cumpleaños Al hermano Elías Se une a felicitar y en él Ya viene amaneciendo Si a la luz Del día nos dio Hoy por ser su cumpleaños Al hermanito Que está cumpliendo siete Fuerte los aplausos A aquel que vive Seguimos iglesias O paramos Seguimos iglesias Estamos gozando De una manera muy especial Seguramente muchos los amigos Nos visualizan A través de las producciones Que está transmitiendo Pues le comento Pues aquí en Chojolón Hay fiesta mis señores Hay fiesta Y estamos gozando Verdad Que el niño está cumpliendo ¿Cómo se llama el niño Hermano Pastor? Ya que Jeffrey Alexander Está cumpliendo siete años De vida Ah que bendición Y seguramente unos quince años Ya no es lo mismo Ya se va a ver un gran guapo Ya se va a ver Porque el tiempo se está yendo El tiempo se está yendo Y se está cumpliendo Los años de vida Así que también los grandes amigos Ahí está Ahí está También seguramente los amigos Nos están visualizando Les mandamos un fuerte abrazo Parte de la agrupación Que yo voy a decir Gracias a Dios Bien hermanos De esta forma Hemos celebrado hermanos El cumpleaños Dios bendiga El cumpleaños En esta hora En nombre De nuestro Señor Jesucristo Y en nombre de la familia Quiero agradecer Los regalos Que Dios le bendiga Gracias por Por ese amor Por ese estima Hermanos Al cumpleaños Que Dios le bendiga Gracias Gracias Entonces También Ya están ahí los pasteles Ya están ahí los pasteles Por favor Que nadie se retire Porque Vamos a comer pasteles Que Dios le bendiga Entonces Va a continuar El programa Nuestro hermano Coordinador Gloria Jeffrey Jeffrey Ya que él está cumpliendo Sus siete años De vida Verdad Que él ha venido Desde Estados Unidos Hermanos No lo conocíamos Pero ahora Si ya lo conocemos Y también Sus abuelos De aquí Quizá no lo conocían Pero Ha sido Ha sido Una sorpresa Para ellos Gloria Hacia el Señor Asimismo Continuamos Con nuestra fiesta Espiritual Hermanos Ahorita viene el tiempo Para Los hermanos Para el hermano grupo Jehová es mi luz Así que Tiempo para ustedes Hermano otra vez Especial Es el Es el tiempo último Hermano Así que Goces Hermanos Si nos estamos gozando Con nuestro hermano aquí Gloria Hacia el Señor Tiempo para este hermano Es bendición De Dios Iglesias Cusquícaticuachalal Acuquícate Hermanos De verdad De verdad De una manera Muy especial Ya que La hermanita Está cumpliendo Los siete años Y De verdad No me están preguntando Pero hermano Elías Casi toda esta semana Cantando 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 y glorificando A Dios Nuestro garganta De verdad Se cansa Pero el espíritu Areta Encuban De la guitarra De una manera Muy especial Que bendición Que bendición De Dios Familia Que radica En la unión Americana Gracias Por esa invitación Con todos Mis muchachos De verdad De verdad Con todos Que ni más Estuvimos acá Y los muchachos El ingeniero De sonido Hicimos el esfuerzo De dar Ese buen sonido Para bendecir Su vida Mi hijo Gracias Por esa invitación Hermano Chano También Por esa confianza A través De la agrupación De verdad Lo agradecemos De corazón Quiero agradecer También Por la comida Tal como el mediodía Nos dieron Buena comida Gracias Hoy en la tarde Comimos Pollo Iglesia De verdad Utsu Dios Kuk Wachalar Ketua Prumundo Nada Nada Así que Siempre lo he dicho Puede ser Kuk 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 Ya no es lo mismo Pero Prevangelio Kuk 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 Luis Tojín es por primera vez se encuentra el siervo de Dios un gran ministro de Dios batallando en la obra un momento ya no se puede pero Dios es como iglesia nos dieron buen tiempo nos dieron buen lugar 10 minutos hermano Elías recibimos el orden, no hay ningún problema a veces dejemos ahí, pero hoy nos dieron buen tiempo y voy a aprovechar el tiempo gloria a Dios hermano no, 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 más fuerte gloria a Dios ya van a cantar porque haré la coche en este lugar te animo Hijo de Dios ya que los hermanos nos comentaron por acá los niños, véngase niño por favor que haga una fila porque va a haber pasteles para los niños y para nosotros dice que no hay así que véngase niños véngase, véngase, véngase por favor véngase por favor para que juntamente que van a gozar también las hermanas que están allá Dios les bendiga hermana Dios cantar que uno bendecir y con lo que está que lejá a ver Dios que uno bendecir y que ir que chlaki huilquip a ver Dios que uno bendecir para van a gozar de la presencia de Dios a ver Dios que uno bendecir iglesia ya cojo van a encantar preciosos alabanza mi nombre quizás algunos hermanos hace hace un año si no estoy mal aquí estuvimos mi nombre es Elías Luz vocalista de la agrupación Pio Vais mi luz que animo hijo de Dios que animo hijo de Dios iglesia un kiko tic de verdad hoy hago una alabanza siempre que van a cantar he cantado en varios lugares este alabanza cubir mi corazón te quiero expresar lo que yo siento aquí en mi ser una alabanza de adoración es lo que yo canto para ti Señor verdad que si van a recosijar que ni más familia que tal si va a haber pastel para usted más al rato seguro pero van a cantar con todo a Dios porque hemos venido para adorar y exaltar a nuestro Dios todopoderoso cantamos mis muchachos este precioso alabanza con mucho gozo usando las calmitas con mucho gozo para nuestro Padre silenciado hermano 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 que estamos ahí atrás aplaudiendo con nosotros mi corazón te quiero expresar lo que yo siento aquí en mi ser un alabanza de adoración es lo que yo canto para ti Señor y alabaré y alabaré y alabaré y salvador y un poco perecido de adoración al que puede abrir su voz y decir gloria a Dios silencio y alabaré y alabaré y alabaré con este canto feliz que yo te amo con el corazón con el alabanza de adoración es lo que yo canto es lo que yo canto es lo que yo canto para ti Señor con el corazón con este canto te quiero decir que yo te amo con el amor y alabaré con el alabanza de adoración es lo que yo canto para ti Señor Ya ganaré Mi salvador por el querer De tu amor Te calizaré Mi salvador por el querer De adoración Mi salvador por el querer El perecedor es toda obra Se goza a través de las alabas El fruto del labio cuando se paga con todo el enemigo de Dios y iglesia Hace días estaba yo platicando con un siervo Fíjate iglesia, el regalo más grande, escúchame bien El regalo más grande es que cuando tú te levantas en la mañana Y ya está la comida mamá Probablemente no carne todos los días iglesia Pero cuando tú te levantas en la familia, Dios te va a ser Dios Cuando tú te levantas en la mañana, gracias a Cristo Jesús ¿Qué quiere decir eso? Alma mía, bendice a Jehová su Dios ¿Qué quiere decir eso? Tremendo David, verdad Porque ya no hallaba que darle a Dios por las obras que yo había dado a David Es parte de una gran bendición Conforme lo que tenés y dele gracias a papá Dios que está allá arriba Siempre lo he dicho eso Soy fuerte, tengo carro No mamita, no te confío Mientras coragas de mal y otra familia Gózase, deleítate de la presencia de Dios No todos los días eso Un momento, copan, kamikag Hace rato estaba platicando con esos muchachos Seguro Seguro Aprovechad bien el tiempo Antes que vengan los días humanos Y hoy estamos en un día Bueno Así como lo oyes No sé si prohíban aquí Pero un hermano me dijo Hermano Elías me dijo ¿Usted toma adrenalina? Me dijo Sí hermano, digo yo Sí hermano, tomo adrenalina Y como es que te chalece No, por el momento no Y sabes algo Sabes algo iglesia Cuando otra vida Otra acas de mal Disfruta con su familia Disfrutar Porque no todos los días A veces Admiro a esos ancianos Pastor general ¿Qué sería Rilik En la edad de 25, de 30 años? ¿Qué es Rilik o el pastor Ril? ¿Pero un chanibri? Con todo respeto pastor ¿Qué es Rilik o el pastor? Ya no se puede Pero quiero iglesia Estamos En un buen tiempo Deberíamos de gozar A Cristo Jesús Ya no se puede Hoy es un momento Para ti Dese lo mejor A Cristo Jesús Es un problema Pero sí Con todo el respeto Lo digo Aprovecha su tiempo Aprovecha su vida Familia que está En los Estados Unidos Que me va a celebrar Ese cumpleaños Que me dice Dios Hermanos ¿Sabes algo iglesia? ¿Qué es Rilik o el pastor? ¿Qué es Rilik o el pastor? A veces Lleguen que no Pampo el mucho ¿Y qué es Rilik o el pastor? Y que huir En mi familia En la iglesia A veces Veo mi familia Y me da un abrazo ¿Qué es Rilik o el pastor? ¿Qué es Rilik o el pastor? y a veces pongamos a pensar cuántas familias hace día estaba lloviendo en las redes sociales cuántas familias es parte de una bendición no sé cómo puedo decir eso aprovecha su tiempo hoy estás con su familia estás con su esposa no me convene a la gente entender sus hijos pero ponga atención por su familia es parte de una gran bendición si pongas a pensar cuánta gente es una familia es un consejo para las madres los padres valoran sus hijos valoran su familia es un regalo más grande es un regalo más grande porque no puedo yo pagar todo lo que Dios ha hecho conmigo conmigo pero si yo no soy cabal para cantar papá pero cuando encuentro una familia soy cabal y yo puedo danzar soy cabal y yo puedo gritar y yo puedo decir papá yo le doy honra a ti papá tu chacata rabacata 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 yo me gozo yo me deleito otra alabanza más que van a cantar mientras usted está disfrutando su pastel ahí nosotros vamos a cantar aquí el coro del canto pagarte no puedo mi vida señor te adoro jesús mientras vida me da pagarte no podemos saber cantidad de dinero si llega el momento ya no se puede cuánta gente escúchame iglesia cuánta gente recibo llamada un día oración hermano elías una familia a ver que casi que camin en el que me grabé a tatuz a cobrar ya gracias a papá dios que está allá arriba nada 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 lloro por la misericordia de nuestro padre celestial cantamos mis muchachos este precioso alabanza con mucho gozo color agapiche habrá que estar iglesia Te doy gracias Señor por tenerte así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro, mi amor, mi amor, por favor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro, mi amor, mi amor, por favor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro, mi amor, mi amor, por favor No tengo nada Señor, solamente mi ser Te adoro, mi amor, por favor No tenemos como agradecer por todo lo que nos has hecho mamá Te doy gracias Señor por tenerte así Por la vida que me da, te doy gracias Señor Pagarte no puedo, mi vida Señor Te adoro, mi amor, por favor No tengo nada Señor Solamente mi amor, solamente mi ser Te adoro, mi amor, por favor Te adoro, mi amor, por favor Te adoro, mi amor, por favor Cristo sana y salva iglesia Él es el que perdona, mi amor, por favor Él es el que perdona todas sus iniquidades Por eso no me cansaré de adorarte Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias mi amor Jesús Que alegre Gracias hermanos Que alegre iglesia De verdad Nosotros el que alejamos de Dios Pero Él no se aleja de nosotros Cuánta gente Cuánta gente queja Y a veces me ría de eso No es que Dios Nosotros alejamos de Dios Él sigue permaneciendo con nosotros Él sigue con nosotros El amor con nosotros Ve esa linda familia Iglesia Ve como hace Dios Quintanibri Buena casa Bellísima de casa De verdad Lujo Pero Dios hermano es fiel en su promesa Por eso no me canso de decir a Dios Verdad Él es fiel en su promesa Él es fiel en su promesa Hermano Chano Seguramente Seguramente Yo voy a chupar un tiempo Verdad Y yo quiero una familia Dejela Ahí yo Chupo 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 Pastel Ruki Coteman Pero yo pongo un tiempo A chupo Chala Toda la vida De color No Oh tiempo Dios mío Dice Que mancha con familia Eh no quiere Usted quiere O no Saber Saber Satchik Pero ya Neme Que aquí Con ti Que me lo Con la esposa Que van a disfrutar Pastel Chupo Esto es un tiempo Para usted Siempre lo he dicho Disfruta Porque no todos los días No todos los días Escúchame bien Esa palabra Mientras están Que van a disfrutar A pastel Tengo que aprovechar El tiempo Que van a pasar Por un proceso Que la goza De Dios Ni que Ni que Questa Que vamos En la situación Ni nada Como tiempo Como medida Como que Chupo 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 Porque aquí Y vienen Las bendiciones De Dios Viene La gloria De Dios Seguiremos Cantando Seguiremos Cantando Iglesia Seguiremos Cantando Porque son Alabanza Que nos bendice Con un precioso Alabanza Tu vida Quiero Levantar Mis manos Quiero Levantar Mi voz Alzar Mis ojos Hacia el cielo De Dios De Dios De Dios De Dios Gracias por ver el video.